¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Mira lo que crees! ¡Mira lo que crees! Y hoy regresas aquí Con el síndrome de víctima con llantos Ensayas de perfección, etc. Permíteme reírme ¿Qué es eso que te pichó? Pero no me aportes No me aportes En el lucho traje En el momento que tus psicologías Es el culpable Levanta de un sueño Que llorando te desatar ¡Mira lo que crees! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!